¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oliver! ¿Crees que alguien puede correr a 50 kilómetros por hora o saltar por encima de un coche? ¡Vamos! No me importa lo que la gente crea haber visto Quiero el nombre de ese tipo Quiero su historial Quiero saber cómo ha podido sujetarse debajo de un coche y se desplaza a 80 kilómetros por hora Su nombre es Robert Gollum Su historial se ha extraviado y hace lo que hace porque le hemos entrenado Lo que vais a oír es alto secreto Probablemente habrá individuos aquí que no estén de acuerdo con mi decisión Pero quiero ser honrado con mi gente Hay un asesino que se dirige hacia aquí para matarme Va a estallar ¡Corremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!